Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades de ISCO en Buenos Aires que hacen posibles estos encuentros. Asimismo, también quiero agradecer a los oradores previos que dieron excelentes clases sobre el tema que hoy vamos a abordar. Y por supuesto, como siempre, extiendo también mi agradecimiento atado a la comunidad, que de manera virtual siempre se encuentra presente en estas clases. Hoy estamos analizando o continuando con el análisis del capítulo 13 del Bhagavad Gita, tal como es, titulado La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Específicamente, estamos abordando el texto 5 de dicho capítulo. Bien, vamos a cantar Yayurrada Madhava, a leer el texto en cuestión, y luego pasaremos a esbozar algún comentario. Jayurrada Madhava, kunja vihari. Jayurrada Madhava, kunja vihari. Jayurrada Madhava, gopijana balhava, iri bardhari. Jayurrada Madhava, gopijana balhava, iri bardhari. Jayurrada Madhava, iri bardhari, iri bardhari. Hayurrada Madhava, iri bardhari. ¡Suscríbete al canal! 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 uno es chico puede aspirar a aprender aquello que uno adquiere en la escuela, puede ser que cuando uno sea más grande puede apuntar a un conocimiento que le permita desarrollarse en su vida laboral, puede ser que a medida que vamos manifestando distintas actividades apuntamos algún conocimiento acerca del deporte que practicamos o mucha gente por la mañana lee un diario o escucha un noticiero o accede a las redes sociales para saber qué pasa con el clima, para saber qué pasa con la economía, qué pasa con la política, qué es lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, si va a haber invasión, si no va a haber invasión, es decir nosotros como seres humanos tenemos diferentes niveles de conciencia y en función de la conciencia que tenemos apuntamos a buscar algún tipo específico de conocimiento y también hay que destacar que lo importante no solamente es buscar un conocimiento que tenga que ver con lo que sucede en la escuela, que tenga que ver con lo que sucede en el trabajo, que tenga que ver con lo que sucede en el país, que tenga que ver con lo que sucede en el mundo o incluso el conocimiento de lo que sucedió anteriormente, el conocimiento histórico pero el punto es que cada uno de nosotros independientemente de su clase social, independientemente de su nivel de educación, independientemente del país donde viva, todos y cada uno de nosotros estamos buscando algún tipo de conocimiento, todos nosotros queremos saber, todos nosotros de un modo u otro tenemos interrogantes, tenemos preguntas y estamos buscando respuestas y es evidente que según el nivel de conciencia que cada cual tiene va a apuntar a la búsqueda de algún tipo específico de objeto de conocimiento, pero el conocimiento no es algo que pueda analizarse totalmente independiente de otro factor que es la verdad, es decir cuando uno busca conocimiento cuando uno efectúa cuando es chico una pregunta a los padres, cuando uno accede a un medio masivo de comunicación en búsqueda de alguna información, no solamente apuntamos a adquirir ese conocimiento sino que también tenemos la necesidad práctica de que ese conocimiento sea correcto es decir, que el conocimiento está ligado no solamente a que podamos adquirir determinada información que según nuestra conciencia o según el nivel de conciencia que desarrollamos nos resulta necesaria o nos hace falta, sino que además el conocimiento o la información que queremos encontrar necesitamos que sea correcta, necesitamos que esa información sea verdadera y en diferentes ámbitos de la educación y en diferentes ámbitos de la vida nos encontramos con distintas maneras de validar el conocimiento para poder decir que el mismo es verdadero y lo mismo sucede en el plano de la vida espiritual Vaishnava es decir, un Vaishnava requiere para desarrollar una vida espiritual progresiva tanto de conocimiento como de devoción el conocimiento es la base sólida sobre la cual se fundamenta una vida espiritual progresiva y en ese sentido, al igual que en los demás ámbitos de la vida nuestro conocimiento en la práctica espiritual necesariamente tiene que ser un conocimiento correcto nuestro conocimiento necesariamente tiene que ser verdadero y así como hay ciertas verdades que se aprenden en la escuela hay ciertas verdades que se aprenden en la universidad hay ciertas verdades que se aprenden en la ciencia en el plano de conciencia de Krishna en el plano de una vida espiritual progresiva no solamente necesitamos de un conocimiento que sirva de punto de apoyo para nuestra práctica devocional sino que además tenemos cierta metodología en el Vaishnavismo que hacemos o que debemos poner en práctica para que ese conocimiento que es tan importante como fundamento de nuestro sadhana y de las prácticas devocionales sea correcto es decir, un Vaishnava no puede ser ingenuo un Vaishnava inteligente no puede aceptar información de cualquier fuente y pensar o asumir que dicha información es válida o que dicha información es correcta es decir, en la vida espiritual tenemos que tener un sentido crítico en la vida espiritual no tenemos que ser ingenuos en la vida espiritual tenemos que comprender cuáles son los pasos adecuados para satisfacer la necesidad de conocimiento que tenemos asumiendo que el conocimiento que adquirimos es correcto entonces uno como Vaishnava tiene que tener la suficiente formación intelectual para saber discriminar y cuando hablo del término discriminación no lo utilizo en un sentido peyorativo o en un sentido negativo sino que hablo de una discriminación en sentido metodológico es decir, hablo de una discriminación como la capacidad analítica para poder evaluar críticamente la validez de la información que recibimos para entender cuál es el valor de la fuente que emite ese conocimiento porque así como hay noticias falsas en el ámbito de los medios masivos de la comunicación también hay pseudo conocimiento en el terreno de la espiritualidad y un Vaishnava inteligente un Vaishnava con la debida formación intelectual tiene una capacidad de estar atento en sentido analítico y en sentido crítico para poder distinguir de dónde proviene la información y qué información es verdadera y cuál no y por eso decía previamente que un Vaishnava no puede ser ingenuo un Vaishnava no puede ser sentimental al menos no un Vaishnava progresivo al menos no un Vaishnava que esté intentando avanzar en la vida espiritual alguien podría plantear que el corazón tiene razones que la razón no comprende bueno, en cierto contexto y con ciertas limitaciones y en un cierto ámbito específico esa afirmación puede ser correcta pero para el sentido común no lo es porque uno podría tener todo el sentimiento patriótico de querer que Argentina sea el país más grande del mundo es decir, es muy frecuente reconocer que todos tenemos una intensa actividad física que día a día estamos llevando a cabo diferentes actividades en el ámbito de la vida personal de la vida laboral, de la vida espiritual, etc. pero algo que también tenemos que reconocer es que tenemos una vida muy activa en el terreno interno es decir, tenemos también una vida muy activa en el terreno mental y uno de los aspectos de la vida mental tiene que ver con el sentimiento y tal vez si uno fuese una persona patriótica quisiera que su país en este caso la Argentina sea el país más grande del mundo pero nuestros sentimientos no nos garantizan que la información que deseamos sea verdadera nuestros sentimientos no nos garantizan que aquello que internamente estamos deseando sea correcto porque en verdad sabemos que en sentido geográfico en sentido territorial en cuanto a su extensión geográfica dentro del planeta si bien Argentina es uno de los países más grandes del mundo no es exactamente el más grande de todos el país más grande de todo el mundo evidentemente es Rusia su expansión territorial a lo largo del planeta es enorme entonces uno como nacionalista uno como patriota uno con esa suerte de opadio o de designación nacional querría que su país fuese el más extenso del planeta pero en realidad ese sentimiento no nos garantiza que lo que deseamos sea verdadero entonces uno podría decir bueno si el sentimiento no es la vía correcta para producir conocimiento adecuado tal vez lo sea la imaginación entonces una persona que todavía no tiene mucha experiencia de la vida o que no tiene mucha educación formal podría imaginar que el sol ese astro que ilumina nuestro planeta ese astro que nos permite percibir con su luz diferentes formas diferentes objetos y que nos permite llevar a cabo diferentes actividades ese astro que es tan importante para la regulación de la vida en el planeta uno podría imaginar ya que el deseo tal vez no sea una fuente correcta de conocimiento uno podría desear que el sol salga por el oeste uno podría imaginar que el sol salga por el oeste pero tampoco la imaginación es una fuente correcta para producir conocimiento perfecto ¿por qué? porque todos sabemos que el sol sale por el este al menos en este planeta en que vivimos entonces el conocimiento es algo a lo que todos aspiramos y todos aspiramos a diferentes objetos de conocimiento en función de los niveles de conciencia que manifestamos y cuando apuntamos a la obtención de cierto conocimiento queremos que el mismo sea verdadero sea correcto y como explicamos previamente las emociones no nos llevan siempre a producir conocimiento correcto la imaginación no nos lleva a producir siempre conocimiento correcto y un Vaishnava que desea obtener conocimiento como base sólida para el aspecto progresivo de su vida espiritual tiene que tener un sentido analítico tiene que tener una metodología adecuada de conocimiento y no digo que toda la metodología de conocimiento pueda ser explicada en esta clase desde la perspectiva del Vaishnavismo pero sí en los primeros párrafos del significado que hemos leído hoy encontramos uno de los componentes de la metodología que nos permite y dar un paso hacia la búsqueda de ese conocimiento exacto, certero y adecuado que debería operar como fundamento sólido para la práctica de una vida espiritual de tipo progresivo y como vimos en este significado leído previamente dentro del Vaishnavismo no sostenemos que algo es verdad porque deseo que lo sea dentro del Vaishnavismo no sostenemos que algo es verdad porque imagino que así podría llegar a ser sino que dentro del Vaishnavismo como uno de los pasos de nuestra metodología de conocimiento es apelar al momento de recibir información válida a la fuente correcta es decir apelar a aquellos que está comprobado según la línea de sucesión disipular que se encuentran en posesión de conocimiento perfecto en este capítulo 13 del Bhagavad Gita titulado la naturaleza, el disfrutador y la conciencia Krishna está explicando en primer lugar las características del campo y del conocedor del campo Krishna está expresando un conocimiento acerca de esto pero Krishna no solamente dice esto es así porque así lo digo yo sino que él está haciendo referencia también a las grandes autoridades en este caso Krishna está hablando acerca de que estas categorías metafísicas que se exponen en el capítulo 13 también fueron abordadas en el Vedanta Sutra el Vedanta Sutra es una obra muy importante porque presenta todo el conocimiento védico de manera sinóptica para la clase más intelectual el Vedanta Sutra es una obra de Shilavya Sade y el Vedanta Sutra explica diferentes aspectos metafísicos que sirven como base de conocimiento para una vida espiritual progresiva y no solamente en el significado al abordar el problema del cuerpo, el alma y la superalma se hace referencia a la obra de Vyasader que es el Vedanta Sutra entre tantas obras más por supuesto sino que también se está haciendo referencia a Parasaramuni el propio padre de Shilavya Sade entonces en el ámbito de la vida espiritual necesitamos obtener conocimiento pero también necesitamos saber cuál es la metodología correcta para llegar a un conocimiento válido y un aspecto de esa metodología es de alguna manera tomar como referencia el conocimiento que procede de las autoridades que son válidas en la materia y por supuesto que Krishna es válido en cuanto a exponer el conocimiento del Bhagavad Gita ante Arjuna pero para darnos el ejemplo de la aplicación correcta de la metodología de conocimiento en la vida espiritual Krishna está apoyando sus afirmaciones en lo que dice Shilavya Sade en el Vedanta Sutra y nosotros tenemos que tomar esa actitud de Krishna como modelo a seguir al momento de saber discriminar o saber distinguir a quienes consideramos como autoridades al momento de adquirir conocimiento perfecto hoy nos encontramos al menos en el ámbito intelectual de Occidente en una era post-metafísica nos encontramos en un ámbito intelectual bastante nihilista donde se considera que todos pueden de una forma u otra opinar acerca de determinados temas y si bien obviamente en una sociedad democrática hay igualdad ante la ley igualdad de derechos y todo lo demás en el terreno político eso no quiere decir que cuando yo tengo un problema de salud acuda a un mecánico para que pueda curar mi aflicción porque una persona como mecánico puede saber reparar un auto pero el hecho de que sepa reparar un auto no quiere decir que pueda diagnosticar lo que sucede en mi cuerpo y recetarme un tratamiento médico entonces es verdad que en las sociedades contemporáneas y democráticas se apunta a la libertad se apunta a la igualdad que cuando hablamos de igualdad hablamos de igualdad ante la ley etcétera, etcétera, etcétera pero aún así con todo el igualitarismo político e ideológico que impera en el mundo occidental aún así hay que reconocer que en determinados ámbitos del conocimiento hay personas que pueden emitir una opinión mucho más fundamentada y mucho más autorizada que otras personas como por ejemplo un médico puede saber mucho más de la salud física del cuerpo humano que lo que puede saber un mecánico aunque tanto un mecánico como un médico sean dos personas totalmente respetables para nosotros lo mismo sucede en la vida espiritual tenemos que tener esa capacidad de análisis tenemos que tener esa capacidad crítica para comprender qué pasos se siguen dentro del ámbito del vajnavismo para arribar a un conocimiento perfecto y una de las variables o uno de los componentes de esta metodología es saber comprender quién es la autoridad en cada materia saber comprender quién posee el conocimiento correcto en la esfera de conocimiento que queremos aprender y en este caso para los vajnavas el conocimiento no se produce desde la emoción material ni desde la imaginación especulativa sino que apuntamos a obtener un conocimiento correcto apelando a la autoridad en materia de conocimiento espiritual otro punto muy importante que encontramos en el significado de hoy además de un aspecto introductorio a la metodología del conocimiento en el vajnavismo es también un esclarecimiento básico de tres categorías metafísicas básicas el campo y el conocedor del campo y en este sentido para que sean tres categorías vemos que hay dos tipos de conocedores un conocedor relativo y un conocedor absoluto entonces en parte cuando nos referimos al Kshetraknya al conocedor del campo tenemos que establecer diferenciaciones también para comprender cuál es el Siddhanta Vaisnava dentro de esta materia al hablar del Kshetra o del campo hacemos referencia en parte al cuerpo material en todos los casos los cuerpos que se manifiestan dentro de este mundo material son evidentemente cuerpos materiales que pueden distinguirse en ellos dos aspectos fundamentales lo burdo y lo sutil entonces independientemente del aspecto burdo o sutil del cuerpo material o de nuestros cuerpos materiales siempre el cuerpo material es temporal siempre el cuerpo material tiene una duración nuestro cuerpo burdo es un cuerpo mucho más limitado que el cuerpo sutil porque del cuerpo burdo nos desligamos o lo abandonamos en esta misma vida cuando llega el momento de la muerte sin embargo el cuerpo sutil es un tipo de cuerpo que acompaña al alma vida tras vida dentro del proceso de reencarnación hasta el momento en que evidentemente se logra la purificación completa y se produce Mukti la liberación pero aunque el cuerpo sutil sea más duradero que el cuerpo burdo no tenemos que caer en el error de pensar que el cuerpo sutil es el yo esa no es nuestra filosofía es decir no somos tanto ni la tierra ni el fuego ni el aire ni el éter que compone el cuerpo burdo como tampoco somos la mente ni la inteligencia ni el ego falso que componen al cuerpo sutil sino que en uno de sus aspectos el Shetraña el conocedor del campo es el alma espiritual la que conoce el cuerpo la que actúa a través del cuerpo entonces en cuanto al alma sabemos que ontológicamente su naturaleza es diferente del cuerpo porque mientras que el cuerpo es material el alma es espiritual mientras que el cuerpo tiene un principio y un fin el alma no tiene principio ni fin el alma no ha sido ni el alma será porque el ser es hay ciertas religiones que piensan que Dios crea al hombre en cuerpo y alma pero tampoco esa es nuestra filosofía en el vajnavismo es decir ni siquiera Dios crea al alma porque el alma es tan eterna como Dios mismo no hay un principio para Dios y tampoco hay un principio para el alma espiritual el alma espiritual es sanatan eterna tal como lo es Dios y eso podría llevarnos a pensar que entonces no hay diferencia entre el alma y la super alma que no hay diferencia entre el ser individual la jivatma y el paramatma y ese también es un error conceptual hay ciertas personas que piensan que el bhakti yoga es un proceso de sentimiento hay quienes piensan que el bhakti yoga es un proceso puramente emocional pero están equivocados porque la práctica del bhakti yoga requiere de un equilibrio entre el conocimiento y la devoción y el conocimiento entre otras cuestiones implica tener claro estas diferencias diferenciaciones de tipos filosóficas tenemos que distinguir muy bien que el alma no es el cuerpo que podemos ver ni el alma tampoco es el cuerpo que no podemos ver el alma no es el cuerpo sutil pero una vez aclarada esta cuestión respecto de la identidad del ser también tenemos que comprender que el alma es diferente de la super alma o paramatma por varios motivos es correcto que el cuerpo es material y que el alma es espiritual y es correcto que el alma y la super alma son ambas espirituales de esto no hay duda pero el alma individual es la conocedora de su propio campo el alma individual está consciente en cierta medida de lo que ocurre dentro de su propio cuerpo mientras que la super alma es omnipresente la super alma no se encuentra como el alma individual presente solo en un cuerpo específico sino que mientras que el alma está limitada a ejercer una influencia directa sobre su cuerpo la super alma ejerce una influencia directa sobre todos los seres y mientras que el alma solo es consciente de ciertos procesos que se producen dentro de su cuerpo o su mente la super alma es consciente de todos los procesos que ocurren en todos los cuerpos y en todas las mentes y además hay otro punto importante Krishna en la forma de la super alma está eternamente liberado Krishna es un amigo que acompaña al alma individual dentro del proceso de la transmigración para otorgarle el conocimiento el recuerdo y el olvido Krishna es un amigo que acompaña al alma individual en el proceso de reencarnación para asignarle el resultado de su karma al ser individual y para que el ser individual pueda tener una vida progresiva de despertar espiritual pero el ser individual el alma individual pasa de un cuerpo a otro atrapada por las consecuencias de las reacciones de su propio karma mientras que Krishna nunca está atrapado ni por el karma ni por las gunas es decir que el alma dentro de este cuerpo material se encuentra condicionada y aunque la supera alma esté dentro del cuerpo material está siempre liberada entonces así como es un error identificar el yo con el cuerpo burdo o identificar el yo individual con el cuerpo sutil también es un error identificar al alma individual con la super alma porque si bien el alma y la super alma son espirituales y si bien el alma y la super alma son espirituales y eternas aún así el alma dentro del cuerpo material está condicionada y la super alma dentro del cuerpo material está liberada el alma individual es consciente de su propio cuerpo la super alma es consciente de todos los cuerpos y el alma individual cuando comienza a manifestar el deseo de avanzar espiritualmente recibe por parte de la super alma toda la ayuda necesaria para su despertar espiritual entonces dentro del vajnavismo no solamente tenemos que tener clara cuál es la metodología correcta de conocimiento para obtener conocimiento verdadero sino que además dentro del vajnavismo tenemos que tener un claro discernimiento filosófico que nos permita comprender la diferencia entre el cuerpo el alma y la super alma o en los términos o categorías específicas del capítulo 13 del Gita poder distinguir entre el Kshetra y el Kshetraknya entonces otro punto muy importante es que cuando se produce en nosotros como decíamos previamente este deseo de avance espiritual la super alma nos da todo el conocimiento necesario desde el interior para que podamos avanzar espiritualmente y esto se confirma en el capítulo 10 del Bhagavad Gita cuando Krishna afirma que para otorgarles una misericordia especial yo morando en el corazón de todos discípulo la oscuridad de la ignorancia con la antorcha de la luz del conocimiento entonces la super alma ejerce esa acción de elevar al ser individual ayudándole a cumplir su deseo del despertar espiritual y ese factor fundamental en el despertar espiritual comienza por disipar avidia comienza por disipar la ignorancia a través de la iluminación que produce el conocimiento perfecto el cual opera como fundamento para la vida espiritual para la práctica del Bhakti Yoga o de los procesos del Bhakti entonces en ese despertar espiritual que puede tener la entidad viviente puede ocurrir que el conocimiento de lo absoluto el conocimiento de Brahman el conocimiento de lo divino se dé de forma gradual y en el significado que hemos leído hoy hay una categorización del conocimiento de Brahman o del conocimiento de lo divino en diferentes niveles jerárquicos que van desde Anamaya hasta Anandamaya este punto es muy muy importante es decir la divinidad puede ser cognoscible en diferentes niveles de avance que van desde la percepción de lo divino como el alimento como lo que sustenta la vida elevándonos a pensar que lo divino pasa por las señales o manifestación de vida interna como el pensar sentir el desear elevarnos luego a pensar que en realidad lo divino tiene que ver con el ser con lo eterno lo inmutable aquello que no tiene principio ni fin por supuesto elevarnos a una comprensión de lo divino como lo omnipresente lo omnipenetrante el Brahman en su aspecto impersonal hasta llegar a una etapa perfeccionada en sentido filosófico y espiritual de la comprensión de lo divino como Ananda Maya como aquel que está situado en un estado de eternidad conocimiento y bienaventuranza que es el estado en el que se encuentra Krishna mismo este punto es muy importante la explicación de las categorías anteriores básicamente fue muy sintética requeriría todo un encuentro en sí mismo o más de un encuentro poder abordar estos puntos filosóficos paso por paso y de manera gradual pero tal vez por lo menos en la lectura que hoy hemos efectuado creemos que los puntos importantes del significado de hoy es poder comprender cuál es la metodología correcta de conocimiento en conciencia de Krishna el conocimiento correcto el conocimiento verdadero no necesariamente procede de los sentimientos materiales no necesariamente procede de la imaginación especulativa sino que el conocimiento perfecto en una de sus variables procede de la fuente autorizada en este caso Krishna está citando el Vedanta Sutra de Vyasa Shila Prabhupada está nombrando también a Parasaramuni otra gran autoridad del conocimiento védico también en la vida espiritual sólida en la vida espiritual progresiva en una vida espiritual crítica no solamente tenemos que adquirir el conocimiento de la fuente correcta sino que debemos procesarlo evaluarlo y comprenderlo correctamente sabiendo las distinciones básicas en sentido metafísico como el cuerpo el alma y la super alma comprender que el cuerpo es material el alma y la super alma son espirituales pero no por el hecho de que el alma y la super alma sean espirituales son uno y lo mismo en todo sentido o en sentido absoluto sino que en su despertar espiritual en su desarrollo interno el alma individual requiere de la acción de conocimiento que procede de Paramatma o de la super alma y es muy importante que en esa elevación espiritual comprendamos que hay que ser muy respetuosos con aquellos que se encuentran situados en diferentes planos de avance es decir aquellos que están en una etapa de Anamaya pasando por Pranamaya pasando por Nyanamaya Vinyanamaya y por último Anandamaya filosóficamente tenemos que comprender que en sentido intelectual en sentido metafísico la divinidad en su estado más pleno se manifiesta como Krishna en su forma de eternidad conocimiento y bienaventuranza y cuando el ser individual Jivatma o el alma individual que le da vida al cuerpo material quiere alcanzar su perfección tiene que conectarse con Anandamaya tiene que conectarse con Krishna con el ser eterno pleno en conocimiento y bienaventuranza a partir de un proceso de vida espiritual que tiene dos pilares fundamentales que son el conocimiento y la devoción y respecto a la devoción hoy es un día muy importante para nosotros porque estamos celebrando el advenimiento de Shriat Dwaita Prabhu Shriat Dwaita Prabhu hace más de 500 años atrás él vivía en India él pudo comprender la situación dilemática problemática compleja en la que nos encontramos las entidades vivientes condicionadas aquellos que hemos olvidado nuestra identidad espiritual y Shriat Dwaita que es uno de los miembros del Panchatatva él oró a la suprema personalidad de Dios adoró a la suprema personalidad de Dios para que pueda manifestarse dentro de este mundo para el bien de todas las entidades vivientes y así fue como en el siglo XV según la cronología occidental en Mayapur en India hijo de Shaganat Mishra y de Sachi Devi hizo su advenimiento Shri Chaitanya Mahaprabhu Shri Chaitanya Mahaprabhu tuvo varias hermanas que murieron a temprana edad él vivió aproximadamente 48 años desde muy chico él manifestó una gran erudicción en el conocimiento védico él fue muy famoso por haber vencido a grandes intelectuales de su época demostrando un conocimiento conclusivo de los textos védicos y de las diferentes tradiciones de la vida espiritual Shri Chaitanya Mahaprabhu tuvo dos esposas una murió a una edad muy temprana y la otra estuvo mucho tiempo separado de él porque aproximadamente a los 24 años de edad Shri Chaitanya Mahaprabhu tomó la orden de Sanyas la orden de renuncia respecto de los deberes prescritos y se dedicó 100% a lo que ya venía haciendo antes que era difundir el proceso de la espiritualidad más elevada el Bhakti Yoga en forma del canto del Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare y en forma de difundir las enseñanzas del Purana Inmaculado del Shri Mat Bhagavatam en su etapa de Grijasta en su etapa de Casado si bien él tuvo muchos acompañantes en esta misión de expandir el movimiento de Sankirtan uno de sus principales compañeros fue específicamente la gran autoridad en materia de conocimiento védico de la que hoy estamos celebrando su advenimiento es decir uno de los acompañantes más importantes en la etapa de Grijasta de Sri Chaitanya Mahaprabhu fue Sri Adwaita Acharya y principalmente en la etapa de Sanyasi que toma aproximadamente los 24 años Sri Chaitanya Mahaprabhu si bien él tiene toda una serie de acompañantes uno de los principales va a ser Sri Nityaranda Prabhu como así también los seis Goswamis y Chaitanya Mahaprabhu nos dio el ejemplo perfecto en cuanto a adquirir conocimiento espiritual Sri Chaitanya Mahaprabhu nos dio un conocimiento perfecto acerca de la distinción del cuerpo el alma y la super alma y Sri Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó a través de su propia conducta personal cómo practicar Bhakti Yoga de modo tal que el alma individual se conecte con el alma suprema pueda revivir su relación amorosa y eterna de modo que todos podamos alcanzar la máxima perfección Hare Krishna muchas gracias todas las glorias de Ashila Prabhupada bien saludos para Vishwamitra Prabhu para Juan Manuel Lizarraga para María Rosenthal Miguel García Madhu Paldas bien no observo ninguna pregunta en la sección de comentarios así que damos por concluido el encuentro de hoy muchas gracias que tengan buena semana Hare Krishna Hare Krishna y 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